...de la evaluación integral y quiénes obtuvieron las mejores solicitaciones para ingresar y que actualmente están trabajando en las solicitaturas son las siguientes personas. Nada más para notar a los que son de no interés. Pedro Joder Villanueva Cano, que entra como auditor contable, es licenciado en Administración Gubernamental, estudiante de la Universidad de Administración, especialista en TBR y ha participado en diferentes especialidades de Administración Pública y Servicio Público. Paola Chorio Corral, auxiliar contable, contador público, especialista en TBR y formó parte en la presentación de la Organización Pública y Control en el IFE Estatal. Guadalupe Bras Ríos, auditoría política, licenciada de Derecho, maestría en Derecho, constitucional administrativo, especialista en Administración de Experientes para Inicios de Procedimientos Administrativos y Materia de Decisiones y Contrataciones Públicas. Gabriel Leí, Aguirre Esquivel, auxiliar política. Ella es licenciada en Derecho, cursó una parte de su licenciatura en Chile y cuenta con un amplio conocimiento en Derecho Administrativo. Jaime Batemista Pazra, auxiliar jurídico, es licenciado en Derecho, con amplio conocimiento en Derecho Administrativo y especialista en materia de decisiones y contrataciones públicas. Gabriel Hernández Salcedo, programador. Él es licenciado en Sistemas Computacionales de Computación Administrativa, maestro en redes móviles, con más de 25 años de experiencia sobre el universo de lenguaje de programación. Miguel Orozco Alcón, diseñador, licenciatura en Mercadotecnia, con amplio experiencia en investigación y diseño en diferentes marcas reconocidas como Gómez, Alzupe y Elisana. Alma Valúl, Bernardo Suani, auxiliar en Comunicación Social. Ella es licenciada en Teatro, licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestro en producción editorial, con amplio experiencia en estrategias de comunicación y formó parte de periódico El Universal en la sección de Nacional como Editora. María Fernández López Borja, jefa de Comunicación Social, licenciada en Ciencias de la Comunicación, especializada en medios de comunicación y tiene una amplia experiencia en estrategias de comunicación para el sector público y privado en el gobierno federal y en TELISA. Heber Antonio Villalobos García, como secretario técnico. Él es licenciada en Administración Gubernamental, licenciada en Derecho, especialista en Planación y evaluación y con amplio conocimiento de Derecho Administrativo y Municipal. Quiero decirles que estoy muy contento con los resultados de esta convocatoria, llenó las expectativas que teníamos al 100%.